Hemos hecho un rastrillaje en toda la ciudad de La Quiaca. Se han visitado el día viernes 60 manzanas, el día sábado se han visitado casi 150 manzanas, el día domingo 60 manzanas. Hemos visitado toda la ciudad de La Quiaca que hemos puesto en zona amarilla. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el coronavirus. Ya sabemos qué tenemos al frente, ya sabemos qué estamos enfrentando. Entonces, acá la clave está en la responsabilidad individual y social. El uso del barbijo, el uso de esta medida que es tan importante que es la distancia, el tema de lavarse las manos. Esas medidas son irreemplazables. No hay medicamento para tratar un caso de COVID que supere esa medida de prevención. para tratar de evitar contagiarnos. Así que volvemos a ratificar. Hemos pasado algunos meses bastante tranquilos. No sabemos si estamos frente a la segunda ola, pero tenemos que cuidarnos y tenemos que tomar todas las medidas. Gracias. Gracias.